Por unanimidad, los diputados de la Comisión de Hacienda avalaron la transferencia de 2.6 millones de dólares para la compra de insumos al sistema de salud. Los fondos provienen de la deuda política cancelada hace algunas semanas por el FMLN, aunque se harán algunas consultas a la titular de salud. Además aprobaron dos reformas a la Ley Especial para la Constitución de Fosalud, con el propósito de otorgar beneficios salariales, como el pago de horas extra y nocturnidad a los empleados de esa institución. Para mejoras salariales de ellos, es decir, subirle el 15% que por ley tiene el Fosalud en 35 para llevarlo hasta 50. Y la otra que el resto del 50 al 100% se destine para pagar salarios de médicos en año social, médicos haciéndose internado y también de odontólogos haciendo año social. Los diputados también acordaron solicitar la presencia del ministro de Hacienda para que explique una reforma a la Ley del Presupuesto y reorientar 42.690.047 dólares que reforzarán las carteras de salud, educación, seguridad y trabajo. Se refuerza el ramo de educación por un monto de 21.613.262. Se refuerza el presupuesto del ramo de salud pública con un monto de 10.200.000 dólares, los cuales se destinan para fortalecer el abastecimiento de medicamentos. Es importante que venga el señor ministro y explique bien cómo está esta situación, porque va a incrementarse en 42 millones gasto corriente. En la próxima sesión plenaria se podría dar luz verde a la aprobación de las propuestas.